¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas de YouTube? Estamos en esta ocasión con un nuevo video para el canal, donde hablaremos sobre uno de los defensas más relevantes pero a la vez más polémicos del fútbol peruano en los últimos años. Alberto Rodríguez, defensa central peruano de 36 años, es considerado uno de los mejores defensas que el Perú ha exportado al extranjero en los últimos 20 años. Habiendo estado 8 años en el fútbol portugués, habiendo disputado 3 Copas América y habiendo jugado el Mundial de Rusia 2018 con la selección peruana, Alberto Rodríguez ha tenido un muy buen paso en el mundo deportivo, eso nadie lo deja en duda, pero es menester hablar del talón de Aquiles a lo largo de toda su carrera deportiva. Pese a ser un central muy seguro, el Mudo Rodríguez siempre ha tenido que lidiar con sendas lesiones, en muchas ocasiones nunca ha podido mantener constancia en un equipo, pese a ser referente, este problema ha quejado toda la carrera de Rodríguez. En los últimos 4 años, el Mudo ha estado en un total de 4 equipos, ha notado solo un gol y jugado 48 encuentros, o sea que por año solo juega 12 partidos, es realmente este un porcentaje muy bajo, tomando en cuenta que en el 2016 y 2017, Rodríguez oscilaba entre los 32 y 33 años, una edad en la que un futbolista se encuentra aún en óptimas condiciones para jugar. En este video, hablaremos sobre la carrera de Rodríguez, y cómo es que el Mudo ha decaído en los últimos años, casi para considerarle un futbolista retirado. Yo soy Temitels, y te invito a suscribirte a mi canal, el recinto chocolatero más grande y mítico del Perú. No olvides dar like a este video y escribirlo en la caja de comentarios, te estaré leyendo y picaré corazón a los mejores comentarios. Sin más que decir, comencemos. Habiendo debutado en 2002 con Sporting Cristal, Rodríguez fue el defensa revelación de ese año, se le veía un gran futuro al Mudo, es así como estuvo cuatro temporadas enteras al lado de Sporting Cristal. Jugó 154 partidos, y anotó 10 goles, una cifra bastante decente para un central. Su buen actuar lo llevó al fútbol portugués, en la temporada 2006-2007. El Mudo llegó a la fila de la Sporting Braga, firmó un contrato de tres años y medio. En el inicio de la temporada 2007, hizo un buen papel y tuvo nueve apariciones, cosa que hizo que los de Braga llegan a ocupar el cuarto puesto en la tabla. En las siguientes cuatro temporadas, el Mudo lo hizo muy bien y era editorial indiscutible. Sin embargo, tenía que lidiar con sendas lesiones que lo apartaron de muchos partidos. El Mudo y el Braga supieron levantarse y en la temporada 2009-2010, llegaron al segundo lugar de la tabla general, siendo esta su mejor participación en su historia. Esto les permitió clasificarse de la fase de grupos de la Champions League, pero quedaron en tercer puesto de la tabla y tuvieron que irse a jugar a la Europa League, donde llegaron a sorpresa y llegaron a la final, pero perdieron por 1-0 contra el Porto y quedaron subcampeones. Esto no dejaba de ser una muy buena participación y el Mudo era constante portador de bracelete de capitán. En el 2011, el Mudo ficha por el Sporting Club de Portugal, por si fue sin pena ni gloria, pues tuvo muchísimas lesiones que lo alejaron de las canchas. Después de un fallo préstamo al Esportivo de la Coruna y España, en julio del 2012 fue cedido al Río Aves de Portugal. Jugó muy poco en la primera mitad del año, esto debido a nuevas lesiones que lo aquejaron. En la temporada 2013-2014, al Mudo le fue bien y jugó 24 partidos, e incluso llegó a marcar un gol. Las lesiones fueron el principal motivo para que Río Aves de Portugal no renovase en contrato al Mudo. Rodríguez volvió a Sporting Cristal, el equipo que lo vieron hacer como futbolista. Digamos que el Mudo estaba feliz pues en Perú encontraba una liga mucho menos competitiva que la portuguesa. Estuvo 20 partidos y logró anotar un gol. En una temporada en la de Cristal estuvo muy cerca de conseguir el título, pues perdió la final por 3 a 2 contra Melgar. En el 2016, fichó por el Melgar de Perú, con el fin de tener un líder para afrontar los partidos del torneo local y de Libertadores. Pero tuvo una temporada, otra vez, llena de lesiones y jugó solo 6 partidos. Estamos a punto de llegar al declive total de Alberto Rodríguez y su carrera de futbolista. Pero antes, debemos repasar las actuaciones del Mudo con la selección peruana. El Mudo ha jugado con la selección un total de 75 partidos. Su debut fue el 2 de abril de 2003, en un partido en el que Perú golea Chile 3 a 0. En la Copa América del 2007, el Mudo fue parte del equipo que llegó a cuarto de final. En la Copa América del 2011, el Mudo fue parte importante del equipo, y Perú llegó a ocupar el tercer puesto al ganarle a Venezuela por 4 a 1. Desde ahí, el Mudo no tuvo gran participación en la selección, aparte de algunos encuentros jugados en las pésimas eliminatorias que Perú tuvo para Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. En mayo del 2016, Ricardo Gareca lo incluye en la nómina de 23 jugadores que irían a afrontar la Copa América Centenario. El Mudo jugó todos los partidos de fase de grupos y tuvo una muy buena participación. Es más, fue incluido en el once ideal de la fase de grupos. En cuarto de final, Perú se dio su participación al perder por 4 a 2 en penales contra Colombia. El partido terminaría 0-0, y el Mudo Rodríguez tuvo una muy buena actuación en la defensa. Desde ese momento, el Mudo regresaba a ser tomado en cuenta en los partidos de la selección, cosa que hizo que se ha convocado para afrontar las eliminatorias de Rusia 2018. Ahora, volvemos al plano local. La buena actuación es que el Mudo tuvo con la selección y suelen llegar a Universitario de Deportes. La dirigencia crema contrató a muchos jugadores con el fin de armar equipo para la Copa Libertadores y el torneo local. Uno de sus grandes fichajes fue el Mudo Rodríguez. El Mudo se ganó rápidamente en linchada peda de su pasado celeste. Jugó 24 partidos, 22 de ellos por el torneo local y 2 por las Libertadores. Y logró marcarle un gol a Spor Huancaio. Es más, el Mudo salió ganadazo de Ate, pues aparte de ser uno de los mejores pagados, recibió un tratamiento especial por parte del departamento médico de la U, cosa que le ayudó a mantener un buen estado físico de cara a los partidos que la selección tendría en eliminatorias. En donde el Mudo fue uno de los pilares más importantes de Perú en esos partidos. Jugó casi todos los encuentros y llegó a clasificar el Mundial. La U quedaría cuarto puesto en el torneo descentralizado 2017, y el Mudo continuaría en Ate dos años más, solo que de manera brevemente interrumpida. El 2018, el Mudo es contratado por el Junior de Barranquilla, uno de los equipos más grandes de Colombia. Jugó 6 partidos, y aparte de las lesiones, su poca actividad fue por pleitos con su entrenador, quien lo culpaba de abandonar al plantel cuando éste estaba concentrado para jugar con la selección. En el acosto del 2018, por acuerdo mutuo, el Mudo se desliga de Junior y queda en condición de jugador libre. La U, en una temporada realmente catastrófica, ficha al Mudo de nuevo. En el torneo clausura, la U se recupera y a la vez Rodríguez, pues tuvo algunos buenos partidos, siendo en marcha tanto de estos, un partido clave contra Cristal. El Mudo anuló a Manuel Herrera, el goleador del torneo 2018. La U salve el descenso, pero no el Mudo Rodríguez, quien otra vez, ternó la temporada lesionado. Eso no quitó de que el Mudo, merecidamente, juegue el Mundial de Rusia 2018 con la selección. Y jugó dos partidos con buen rendimiento, en el debut contra Dinamarca y contra Francia. Sin embargo, ya todos sabemos de que Perú perdería ambos encuentros. El 2019, el Mudo renueva contrato con la U, pero no jugó en ningún partido, ni con la U, ni con la selección. Solo fue tomado en cuenta un par de veces en lista, pero no entró. Podría decirse de que el Mudo cobró e hizo todo lo que quiso el 2019, pues simplemente cumplió su contrato mientras se paraba todo el año disque lesionado. La dirigencia crema intentó quedarse con el Mudo una temporada más. Incluso, el Goro Pérez lo quería en el equipo. Y lo convocó al inicio de la pretemporada. Pero el Mudo hizo caso omiso y Alianza Lima pasaría a ficharlo. El fondo blanqueazul buscaba revivir a Rodríguez como futbolista. Hacerlo regresar al buen rendimiento deportivo que tenía hace 10 o 11 años atrás. Y que con 36 años, el Mudo dejó de lesionarse como ya lo hizo durante toda su carrera. Jugó 10 partidos por el torneo local y 4 por la Libertadores. En todos los partidos, el Mudo tuvo un rendimiento bajísimo. Incluso tuvo errores infantiles increíbles en partidos trascendentales para Alianza. Por más que en ocasiones logró completar los 90 minutos, Rodríguez hizo un mal papel en Alianza. Llegó como capitán en el equipo, pero, como su mismo apodo lo dice, fue un líder totalmente mudo. Ya hemos hablado bastante del desenlace de Alianza en el 2020. Y se podría decir de que el Mudo fue una dificultad más para el descenso de Alianza. Actualmente, el futuro de Rodríguez es muy incierto. No se sabe en qué equipo continuará. No se ha hablado de algún equipo interesado en él. Si bien es cierto, el Mudo puede ser uno de los mejores jugadores que Perú tuvo en los últimos años. Y el paso que tuvo en el extranjero nadie se lo quita. Pero es inevitable mencionar el horrible final de carrera que el Mudo tiene. Cobrando, por 3 años seguidos, jugando tan solo 24 partidos en un total de 36 meses. Una cifra de escándalo para un central con tremenda jerarquía. Pero en fin, en mi opinión lo mejor que el Mudo puede hacer es tener dignidad deportiva y retirarse. Sería una mejor manera de entrenar su carrera de una forma respetable. Para que en un futuro, se diga que se retiró por la edad que tenía. Y no porque se retiró siendo un más profesional. Porque pienso que desde 2018 en adelante, Silva ha sido. En fin, hasta aquí llega el video. Espero que les haya gustado. Si así, no olvides darme un like y una suscripción. Eso me ayudaría mucho. Estoy pensando en hacer un video sobre Luis Beto da Silva. Un caso muy similar al de Rodríguez, solo de con una carrera futbolística casi inexistente. Para eso, deben darle mucho apoyo al video. No olvides escribir en la caja de comentarios y compartir con tus amigos. Sin más que decir, yo soy Tami Tales, yo me despido y chao.